Ya estamos de vuelta con más información y Carolina nos reporta, Carolina Leberón, sobre que los médicos del Hospital Roosevelt se quejan de sobrepoblación y también de problemas en el funcionamiento en las máquinas. Para atención a los pacientes. Carolina, adelante, ¿qué información tenemos? Sí, William, el presidente Otto Pérez llegó a las instalaciones del Hospital Roosevelt ingresando por la consulta externa donde saludó a algunos de los pacientes. Una visita maquillada y superficial argumentaron algunos médicos residentes ya que el mandatario no ingresó a áreas como el cuarto de Shox, donde solo existen dos monitores funcionando de cuatro que se encuentran y donde además se le da respiración manual a los pacientes mientras que las resonancias magnéticas se refieren al Hospital San Juan de Dios. Estas fueron algunas de las quejas de los médicos, aunque el ministro de Salud y el presidente se manifestaron complacidos con la visita y con el abastecimiento en cuanto a medicamentos que tiene el hospital. El laboratorio tiene un 84% de abastecimiento, el material quirúrgico también un 75%. Sin embargo, lo que sí podemos ver es la saturación de los hospitales, que esto lamentablemente sigue siendo un tema a resolver. La respiración para los pacientes no se les debe dar de forma manual, sino con una máquina y a veces escasea mucho o inclusive muchas personas familiares tienen que pagar las máquinas para que se les dé con el respirador automático. Ahora la tomografía, la resonancia igual se está refiriendo al Hospital San Juan de Dios, donde prácticamente se está saturando. Ser testigos de cómo funciona el hospital más o menos, adentrándose en las áreas, que la comitiva no entró, que eso es lo importante, donde se debe ver los problemas reales del hospital. La empresa a veces no tiene los repuestos, estos exámenes son sumamente sofisticados y para traer un repuesto hay que mandarlo a traer a Estados Unidos y eso se lleva un tiempo. Sin embargo, ellos tienen un contrato y el contrato lo deben de cumplir. Entonces, de alguna manera, pues en la parte administrativa, el director se le va a dar las indicaciones para que revise esto y que se ponga a funcionar. En el caso de los respiradores, hay respiradores que son propios del hospital, pero también existe la variedad de alquiler. O sea, lo importante es aquí que no se quede nadie sin la necesidad de un servicio fundamental. Diariamente a esta emergencia ingresan unos 200 pacientes. De ellos, la mayoría deben ser referidos a otras áreas, como el intensivo. Sin embargo, hoy, según uno de los médicos, al menos 12 personas están siendo atendidas en esta área, pero no con las condiciones que deberían recibir. Por la saturación, tenemos que dar de un servicio a un paciente. Entonces, obviamente buscamos las condiciones ideales del paciente, adaptándonos a las condiciones reales. Obviamente, esta emergencia es para atención del paciente, recepción, control, estabilización, y ya luego llevarlo a un área donde corresponde. Las autoridades gestionan un préstamo con el Banco Mundial de entre 220 a 240 millones de dólares para la remoción de toda la red hospitalaria a nivel nacional y para la construcción de un hospital en Misco. Esto sí, el Congreso lo aprueba. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. Ahora vamos con Ben Keichín, que nos reporta que los plazos, la tabla de gradación y la honorabilidad fueron temas discutidos en una mesa de diálogo para reformas en la ley de comisiones de postulación de cara a una próxima elección en el 2014. Ben, buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Adelante. Así es, William. Nos encontramos en el foro de socialización de las modificaciones a la ley de comisiones de postulación, en donde se están discutiendo reformas en el tema de los plazos y la tabla de calificaciones. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, uno de los expositores invitados, pidió a los comisionados que den a conocer el por qué eligen a candidatos con menor calificación. La reforma parte de ocho o nueve artículos, pero le puedo decir que realmente el énfasis ha sido en el tema de la tabla de gradación, ha sido en el tema de la honorabilidad, ha sido en el tema de la fiscalización de las campañas electorales de los colegios profesionales, por mencionar algunos, ¿verdad? Ha habido algunas coincidencias de las diferentes entidades, una ley del 2009 relativamente nueva y que ya se estaban buscando reformas. La verdad es que esta es una propuesta de una diputada y que nuestra comisión la recibió como parte del proceso dentro del legislativo y al ver la importancia nosotros comenzamos a estudiarla y socializarla. Nuevamente nos encontramos en procesos que tienen un alto número de concursantes donde se debe referir a aquellos que estén mejor calificados por sobre aquellos que no lo estén. Si bien la calificación que obtienen los aspirantes por medio de la tabla de gradación no es vinculante, al momento de la elección, la comisión de postulación debería decir las razones por las cuales no elige a los candidatos que tienen los mejores punteos por sobre los que tienen punteos más bajos. Está bien que no sea vinculante, pero que sea razonada la razón por la cual refiere a uno sobre otro. La preocupación en estos momentos, según el presidente de la comisión de legislación, es dar un dictamen favorable en el corto plazo para que estas modificaciones sean agendadas y que sean conocidas en el pleno durante el 2013, antes del próximo año en donde se prevén varias elecciones. Por una Guatemala en paz, Ben Keichín y Nueva Medina. Inicia un pulso de fuerzas para acortar el periodo de la Fiscal General del Ministerio Público. Según el movimiento Projusticia, la pugna por la Fiscalía del Ministerio Público llegaría incluso a la Corte de Constitucionalidad. El periodo de la Fiscal General finalmente va a terminar cuando lo diga la Corte de Constitucionalidad. El acuerdo gubernativo que la nombró lo hace para cuatro años a partir de la fecha en la que ella fue juramentada por el presidente de la República. Esto quiere decir que si nos atenemos al acuerdo gubernativo de nombramiento de Claudia Paz como fiscal general, su periodo terminaría el 9 de diciembre de 2014. Sin embargo, es interesante la otra posición que indica que el periodo constitucional nuevo para el Ministerio Público habría empezado el 15 de mayo de 2010 y por lo tanto terminaría el 15 de mayo de 2014. Al final de cuentas, lo que hay en el fondo es una tendencia que quiere sacar a la Fiscal General de su puesto antes de tiempo. Es momento de hacer una pausa comercial. Cuando volvamos, fue capturada esta mañana en la zona 5 capitalina una abogada acusada supuestamente de pertenecer a una red de adopciones ilegales. Con esto volvemos y con más en breve.